Las opciones call o de compra dan el derecho pero no la obligación de comprar un determinado activo a un precio prefijado y en una fecha futura. Es decir, una opción call permite a quien adquiere tener el derecho pero no la obligación de comprar el activo subyacente negociado al precio de ejercicio o strike fijado en la fecha de vencimiento o de expiración. Para entender bien cómo funciona una opción call veamos un ejemplo. Vamos a suponer que queremos comprar una opción call europea que nos da el derecho de obtener 100 acciones de la empresa ABC con un strike de 30 dólares, con fecha de vencimiento dentro de un mes y con una prima de 100 dólares que sería el precio que nos cuesta poder adquirir esta opción. Recordemos que las opciones europeas son aquellas que solamente pueden ser ejercidas en la fecha de vencimiento al contrario que las americanas que se pueden ejercer en cualquier momento antes del vencimiento. Entonces, la situación que tenemos hoy es que tenemos una call que nos ha costado 100 dólares y que nos da el derecho de obtener dentro de un mes 100 acciones de la empresa ABC a un precio de 30 dólares cada una. Imaginemos ahora que ya ha pasado un mes y que la cotización de la empresa ABC es de 35 dólares por acción. Sin embargo, como nosotros adquirimos una call que nos da el derecho de obtener 100 acciones de ABC con un precio de 30 dólares, podríamos ejercer esta opción de obtener las 100 acciones por 30 dólares cada una, lo que sería un gasto total de 3.000 dólares y venderlas en el mercado al precio de cotización de ese momento, que es de 35 dólares por acción y obtener por tanto un ingreso de 3.500 dólares. Entonces, si hacemos estas operaciones, obtendríamos un beneficio de 500 dólares, aunque habría que restar también la prima de la call, por lo que con la adquisición de esta call hemos obtenido un beneficio de 400 dólares. Si imaginamos ahora que el precio de cotización de las acciones de ABC dentro de un mes es de 25 dólares, como una opción call nos da el derecho, pero no la obligación de comprar el activo subyacente negociado, en este caso no hubiésemos ejercido la opción, ya que el derecho que tenemos con la call es el de obtener 100 acciones por 30 dólares cada una, y sin embargo, si acudimos al mercado, podemos obtener acciones con un precio menor, ya que están cotizando a 25 dólares. Por tanto, en este caso, hubiésemos perdido solamente el dinero de la prima, por lo que tendríamos una pérdida de 100 dólares. Por otro lado, en caso de que la acción call que hemos obtenido hubiera sido americana, la opción la podríamos ejercer en cualquier momento que queramos, antes de la fecha de vencimiento. Por ejemplo, si vemos que el precio de cotización de las acciones de ABC es de 32 dólares en dos semanas, podríamos ejercer la opción en ese momento para obtener un beneficio de 100 dólares. Sin embargo, hay que decir que el hecho de que las opciones americanas se puedan ejercer en cualquier momento, hace que su prima tienda a ser mayor en comparación con la de las opciones europeas. Y bueno, esto sería un ejemplo sobre una opción call. Gracias. 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 Gracias.